Pazpadilla se derrumba de nuevo y abandona el plató de Sálvame. La presentadora está sufriendo mucho cuando se habla de su amigo chiquito y hoy no ha podido más. No ha aguantado más. Pazpadilla está viviendo uno de los peores momentos de su vida tras el fallecimiento de su gran amigo chiquito de la calzada y ya tuvo problemas para seguir adelante con el programa en directo la semana pasada. Pero ahora, las desagradables noticias que rodean la despedida del humorista están tiñendo de un color muy desagradable el recuerdo de chiquito, todavía tan reciente y tan intenso para sus allegados y seres queridos. Si ayer se hablaba de la polémica de la herencia, de las primeras rencillas entre familiares y de unas supuestas fotos que alguien podría haberle hecho a chiquito mientras estaba en la UCI, hoy el tema del día en Sálvame ha sido la supuesta soledad que podría haber vivido en sus últimos años. A Paz, a quien hemos visto visiblemente afectada en los últimos días cada vez que se saca el tema, no le ha gustado nada este nuevo cariz y enseguida ha explicado que su soledad no era tal. Un mensaje de Loli, la sobrina de chiquito, directamente al móvil de la presentadora, confirmaba que si el cómico pasaba ciertos días señalados sin compañía era porque así lo quería él desde que murió su esposa. Asimismo, su supuesta soledad en el hospital podría explicarse por qué su sobrina fue sometida a una operación al mismo tiempo y por qué chiquito murió en la UCI, sin posibilidad de tener compañía, según su sobrina. De todas formas, las voces que hablan de una triste soledad del cómico y de unas relaciones de última hora con cierto aire de oportunismo han seguido adelante. Y Paz Padilla no ha podido más. No estaba solo cuando murió. No estaba solo, ha empezado a decir conteniendo la emoción y la tristeza. Y yo no sé cuánto dinero tenía chiquito ni me importa, solo quería que estuviera bien y que fuera feliz, proseguía. Este tema, debéis entenderlo, me duele. Yo no puedo ver las imágenes de él y llevo tres días que no levanto cabeza aquí. No me hagáis más preguntas, por favor, continuaba. Y aunque parecía que a medio discurso conseguía contener su emoción, sus palabras han dado un giro inesperado, perdonadme. Kiko, te voy a pedir que cojas el barco. Me voy a salir cuando hablemos de este tema porque no quiero estar aquí. Entendedme. Es la primera vez que lo pido, por favor, y no me voy disgustada ni nada. Hazlo tú, si tú lo vas a hacer muy bien. Pero me da pena que te vayas así, le decía Kiko, que la ha seguido a su salida de plato. Cuando termines, yo entro, ha concluido paz antes de salir y quedarse de espaldas a la cámara. Con este gesto, la presentadora ha dejado claro que su dolor es real e intenso, y que su amistad con chiquito era tan auténtica que no puede concebir que se aireen de esta forma sus asuntos más privados y, en muchos casos, sin saber siquiera si son reales. El programa ha seguido su curso con Kiko Hernández a la cabeza, que más tarde ha salido a buscar a la presentadora para hacerla volver a plato cogidos de la mano. Y han cambiado de tema. ¡Gracias! ¡Gracias!